Antonio DJ Impresionante con sus mezclas ¡Gracias! 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 Un ayuno intermitente Por necesidad Éxar ¡Qué caro! ¡Es ahora comprar! Una tarde de agosto yo estaba en mi casa asfixiado de calor Paseando en pelota picada del pasillo hasta el comedor Mi gatito que es una monada y ya se sabe son juguetones Cuando había aquello que me colgaba quiso jugar a cazar ratones Y un zarpazo me dio el mamón justo ahí Imagínense cuánto dolor, en lo más sagrado yo pude sentir Llamé al servicio de urgencias quejándome como un loco Dijeron no hay ambulancia, vamos a tardar un poco Y pasé más de tres horas con mi vergüenza sangrando Por fin llegó una doctora que me dijo no es pa' tanto Bajando por la escalera se resbaló la camilla Se me partió la cadera y me asomaba pa' afuera el hueso de la rodilla Y en estado más bien lastimoso finalmente llegué al hospital Me dijeron que hiciera reposo, que lo mío era superficial Empezamos con el papeleo en una sala con cien pacientes Y no veas tú que cazondeo al explicarles el incidente Me tuvieron tirado nueve horas o diez Tres tiritas y un desinfectado Un par de aspirinas y a casa otra vez La cosa tiene sandunga Y es un clamor general Que funciona un poco chunga la seguridad social Pues da más miedo que el coco Porque no nos engañemos Si de social tiene poco, de segura tiene menos Adiós cosita garbosa Ya no eres más que un desecho Adiós cadera rumbosa Adiós rodilla marxosa No vea lo que me han hecho Al que gobierna en España Es un clamor general A ver si le mete caña la seguridad social Adiós cosita garbosa Ya no eres más que un desecho Adiós cadera rumbosa Adiós rodilla marchosa No vean lo que me han hecho Que financiero Menudo guerrerón España siempre ha sido y será Refugio del chorizo nacional Por eso se oye este refrán Chorizos de España Y siempre mangonearán Chorizos de España Y todos roban con ardor Chorizos de España De tanto como el chorizao España narruina Qué bonito acumular dinero negro Mariano rubio lo pudo comprobar Si tú coges un billete dos mil pelas Verás su firma Allí viene estampada Chorizos de España Si en el banco de España se forró Mamón el que lo puso Digo yo Por eso se oye ese refrán Chorizos de España Y siempre mangonearán Chorizos de España Y todos roban con ardor Chorizos de España De tanto como han chorizao España narruina Si te quieres jubilar antes de tiempo Lo tienes fácil Haz como Luis Roldán Con la pasta de los fondos reservao Huyo al Caribe Y pronto a broncear No creo que a Garzón le siente mal Que está muy ocupado con lo delgar Por eso se oye ese refrán Chorizos de España Y siempre mangonearán Chorizos de España Y todos roban con ardor Chorizos de España De tanto como han chorizao España narruinao La 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 Chorizos de España La 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 Chorizos de España Chorizos de España Y todos roban con ardor Chorizos de España De tanto como han chorizao España narruinao España narruinao ¡Iba!